bueno estamos ya aquí preparados con el brandon con el guapetón con el mero mero que hable duro dicen siempre porque no se te oye la voz no hay excusa entonces bueno hoy nos venimos a traer al abuelo el abuelo felino vamos a ir donde por aquí este ya hablamos con con doña lydia y pues vamos a ver qué pasa verdad la verdad que sé que es un gran compromiso pero yo sé que hay gente que nos va a apoyar por aquí estamos con doña lydia doña lydia que que nos dice usted con respecto mi papá me dijo guiadita va me dijo mira mi hija me dijo yo me voy a ir con el muchacho me dijo con el hermano me dijo él va se quiere ir papá le si me dijo yo estoy malo me dice él va y yo yo quisiera tener dinero verdad y llevarlo a un buen doctor verdad pero dios sabe verdad que yo no tengo dinero verdad para suplicarles la enfermedad que él tiene sí que se gasta va usted miren las pastillas que yo le compro yo a él 5 que sale me vale y entre veces tengo y entre veces yo no tengo verdad ajá y ahorita yo mandé a mi niña va y le dije anda a ver si está la patoja ahí y la ropa ya la habían sacado ahorita maría anda saca la ropa de baja la ropita que ahorita sí es bastante yo no puedo entrar ahí hombre tengo prohibido entrar yo ahí y dicen que el dinero lo quitaron dice si dice mire usted que antier yo estaba comiendo y mi papá estaba allá sentado y que tiene pues papá le dijo me robaron todo mi dinero me dijo él mire pues papá le dijo por qué usted anda dejando su dinero ahí pues le dijo y estaba todo triste se le salieron sus lágrimas y no me no me quiso comer yo le doy su comidita va no tengo hambre me dice él le da dice que le robaron todo su dinero que él tenía y lo dejaron sin nada ingratos son que lo que hicieron lo van a pagar muy caro pobrecito él tenía su dinerito alzado pero mire pues se lo quitaron por ahí vino ya la limosina por ahí viene el taxi ahí está ya ya listo preparado preparada para una nueva aventura y ahorita no ha desayunado no no ha desayunado por qué no tengo que desayunar no tiene que desayunar no va ahorita vamos a ver si hacemos comidita a la casa oiga esta ropa la tiene limpia va usted si yo le dejé un poco de ropa lavada ojalá eso es que él lleva bueno entonces ahí va el mero don mundo adiós don mundo bueno ahí vienen con el otro poco de ropa y la maría que está ahí también ya vamos abuelito ahora va ahí está ahí está bueno entonces ya estamos acá acuérdate se relajese que aquí va a estar relajado oiga y se quiere bañar ahí está el agüita para que se sienta más fresco ahí está la camita ahí también hay hamacas tiene hambre poco come igual al abuelo pues hay que tratarlo de su salud porque él igual está mal verdad ahí pues esperamos contar con el apoyo de ustedes para poder atender su salud si por eso es que el abuelo de su salud y por eso es de andar ahí con cuidado con él dale un suero de los que están ahí porfa ahí están le vamos a dar un suero abuelo vamos para que esté hidratando ahí ahorita Brandon le va a traer un suero abuelo ahí está la ropita del abuelo cama no tenemos ahorita cama no tenemos nos va a tocar que darle la de Brandon porque está bien para mí que se la queda ahí de una vez creo que gracias a Dios ahí ya tengo un colchoncito para quedarme pero prefiero que el abuelo esté cómodo aquí aquí es el agarre y yo puedo conseguir otra ahí con la ayuda de Dios va gracias bendición señor ese suero se lo tiene que estar tomando le vamos a estar dando sueros vamos a ver si le compramos leche en chur porque él no come no come no quiere comer no le da hambre abuelo no 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 bueno entonces por aquí estamos ya vamos a preparar la cama de del abuelo ya vino ya vino pesa esta colchoneta siempre pesa más esta esa cama pesa para menearla a mí me cuesta voy a quitar todo lo que está ahí en la cabeza si si quita a la hija y ponla aquí encima miren bueno ahí va Brandon con la cabeza con el camastrón de la cama para el abuelo pesa pues como no va a pesar con cuidado ahí con cuidado me meto a la piscina con tu cama yo creo que esta mesa la vamos a quitar por eso vamos a eso tenga tenga la doña beatriz va a ser la camarógrafa ahí está si ya apachaste el botón no todavía no ahora está grabando si por el calor porque ahí se encierra mucho el calor adiós me voy de viaje adiós que te vaya bien pues me traes algo me vire la otra nación va y me traes algo mira si hay algo ahí tirado volví ayúdenos ayudándose cuidado ahí con eso no te me emociones ahí vienen con la cama para el otro cuarto para ponerse al abuelo esas pesan como que fueran de piedra para pesar tanto para pesar tanto ahí se van como va a ir aquí ajá ahí mero si es es para acá yo no me dijiste si tío me acordaba no está ahí 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 para ahí dale para ahí para ahí para allá no está ahí ven Ahí está, ¿ve? Ahí, ¿ve? Bueno, están colocando la colchoneta Para la cama del abuelo Ya quedó lista la cama de la Del abuelo para que se Acomode ¡Va, abuelo! Abuelo Ya está su cama ahí ¿Quiere ir a ver? Ahí está su cama, mire ¿Qué le parece la camita? Ay, hermano, te lo bendigo Gracias a Dios A la puerta a ustedes Para este trabajo Gracias a Dios Bueno, entonces Dios de poder Lo vinieron a visitar, mire Y la amarilla Solo ustedes se vinieron ¿Quiere ir a ver a tu abuelo, mamá? ¿Mamá? Nena ¿Quiere ir a ver a tu abuelo? ¿Sí? ¿Lo querés vos? Ya está compuesto su cama, abuelo Gracias a Dios Gracias a Dios Dios lo bendiga hoy Gracias Ahí quedes ahí sin pena ¿Qué calor se siente ya? ¿Ya vinieron a visitar? Ya te vinieron ya Me buscan Me están acostumbrados a estar conmigo